Que descontrol, maqui, en una nube de humor, y un diluvio de alcohol, una batalla de sexo, esto no tiene comparación, ja, 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 marihuana, alcohol y sex, todo a la vez, muchas mujeres y botellas pa' beber, sube la temperatura, pregunta si tiene dudas, aquí la cosa es muy segura, como ve, marihuana, alcohol y sex, todo a la vez, muchas mujeres y botellas pa' beber, al que no le guste que se vaya, que aquí tenemos el control, buena combinación, sientes la sensación, sí, y no te niegues a la tentación, libérate, olvídalo todo, sé que sientes lo mismo que yo, que buena combinación, sientes la sensación, sí, y no te niegues a la tentación, libérate, olvídalo todo, sé que sientes lo mismo que yo, aprendemos, donde quiera nos encendemos, buenas actitudes con un flow veneno, como de película esto está de estreno, díselo que yo, díselo como lo hacemos, va cambiando el ritmo, acelerando el tiempo, tengo muchas gatas, con ella me entretengo, una nube de humo, lluvia de alcohol, en el campo de sexo, no tiene comparación, buena combinación, sientes la sensación, sí, y no te niegues a la tentación, libérate, olvídalo todo, sé que sientes lo mismo que yo, que buena combinación, sientes la sensación, sí, y no te niegues a la tentación, libérate, olvídalo todo, sé que sientes lo mismo que yo, marihuana, alcohol y sexo, todo, todo a la vez, muchas mujeres y botellas pa' beber, sube la temperatura, pregunta si tiene duda, aquí la cosa es muy segura, como ves, marihuana, alcohol y sexo, todo a la vez, muchas mujeres y botellas pa' beber, al que no le guste que se vaya, y aquí tenemos el control, le doy bien duro pa' que de mí se acuerde, la soto bien duro cuando está reverde, siempre me busca porque la comprendo bien, sí, también tengo los billetes de 100, en una nube de humo, y un diluvio de alcohol, una batalla de sexo, esto no tiene comparación, buena combinación, sientes la sensación, sí, y no te niegues a la tentación, libérate, olvídalo todo, sé que sientes lo mismo que yo, el soldadito, la metra family, sin corte, la zona, ya tú sabes como lo hacemos quebo, Sí, pues mucho gusto, yo, 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 yo que te van, yo, yo el yo, 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 yo te van a poner a perrear, Cold房 land, Ja, Ja... Ja...